Sí, esta mesa surge a partir de un acuerdo paritario donde se estableció la necesidad de poder armar una mesa de seguimiento por el tema del impacto que tiene la situación epidemiológica en las instituciones escolares. También es producto de un trabajo conjunto que venimos realizando con el sindicato cuando elaboramos el protocolo para la presencialidad y es el que estamos aplicando en las escuelas, es lo que nos permite mantener esta presencialidad cuidada y con la que estamos mirando permanentemente y haciendo los análisis que corresponden porque sabemos que la situación es dinámica, la situación es compleja y necesita los distintos actores como para ir mirando y haciendo un seguimiento cada vez más ajustado y que nos permita seguir transitando la presencialidad. En esta mesa están en este momento nosotros como Ministerio de Educación, el gremio UNTER con sus distintos representantes y también el Ministerio de Salud porque bueno, creemos que es una mesa interministerial que necesita digamos un análisis como para poder, no cierto, zanjar aquellas cuestiones que tienen que ver con el orden epidemiológico, con el orden de la salud y después la parte nuestra educativa en relación a las instituciones y al comportamiento del COVID dentro de las instituciones y la mirada que tiene el gremio en relación a cómo se da esto en el complejo desarrollo y cómo inciden los trabajadores y trabajadoras de la educación. Bueno, lo que nosotros vemos es que la verdad que el protocolo, y esto también lo ha dicho la gente de salud, dentro de las instituciones funciona, de hecho cuando hemos tenido que aislar burbujas no ha habido contagios entre los integrantes de la burbuja y esto nos da cuenta que el protocolo está funcionando, que hay muy buena responsabilidad por parte de los equipos directivos, docentes y estudiantes para ese cumplimiento, así que lo que vemos es que el protocolo funciona y esto nos permite seguir manteniendo la presencialidad. Gracias por ver el video.